La lista de candidatos a autoridades auxiliares en Izúcar de Matamoros se publicó de manera oficial, por lo que desde esta fecha podrán dar a conocer sus propuestas a los vecinos de su Junta Auxiliar, Barrio o Colonia correspondiente. Se hizo pública ya oficialmente la lista de quiénes son los candidatos en las diferentes juntas auxiliares, barrios, colonias y comunidades en general del municipio de Izúcar de Matamoros. Ya está la lista, ya está publicada y oficialmente desde el día de ayer, entonces aquellos que ya recibieron su constancia de registro ya pueden iniciar sus campañas electorales desde el día 9 de enero y hasta el día 23 de enero, a las 23.59 con 59 es el último momento para poder hacer proselitismo, presentar propuestas, proyectos a la ciudadanía y después entraremos a la etapa de la vena electoral, 24, 25 y 26 de enero, para que el día 27 se celebre esta fiesta democrática en barrios, colonias, juntas auxiliares y todos puedan elegir al mejor candidato, al que mejor propuestas tenga, con el que mejor simpaticen, con el objetivo de que esta renovación se dé de manera transparente para que todos estemos contentos, todos estemos satisfechos. Sergio Valero, regidor de Gobernación, indicó que las acciones que pueden llevar a cabo durante su periodo de campaña está establecido en el Código Estatal de Procedimientos Electorales. Claro, como cualquier otro proceso electoral, en las constancias que se les están otorgando, donde se les notifica que ya son candidatos registrados, indica específicamente la sección del Código Estatal de Procedimientos Electorales, en donde se define cuáles son aquellas acciones que sí pueden realizar. La repito, de manera rápida, pueden hacer mítines, pueden hacer reuniones, pueden pegar propaganda, pueden presentar propuestas en redes sociales, en radio, etc. Como cualquier elección constitucional, ellos lo pueden hacer. Y también, ahí es muy claro, qué es lo que no pueden hacer. No pueden hacer uso de recursos públicos, no pueden hacer uso de instalaciones que vulneren alguna situación pública, sobre todo, sí pueden hacer uso, por ejemplo, de canchas, de auditorios, de espacios públicos, siempre y cuando nos los notifiquen para que nosotros podamos facilitarles esa situación. Vaya, todo aquello que no sea un delito electoral. Cabe mencionar que la elección se realizará el próximo 27 de enero y para emitir el voto deberán presentar su INE. La elección es el día 27. ¿Cómo se vota? Será a través del, así lo marca la ley orgánica, voto secreto y directo. Estamos preparando todo un equipo de trabajo para que se traslade a los lugares y puedan emitir su voto a través de una urna, como cualquier otro proceso. Tendrá que presentar el ciudadano su credencial para votar con fotografía, donde acredite que es de ese barrio Colonia Junta Auxiliar, se le dará una boleta, emitirá su intención del voto, se introduce en la urna, termina la jornada electoral de las 8 de la mañana a las 6 de la tarde, se hace el cómputo de votos y se declara un ganador. Habrá un presidente de mesa y habrá representantes de las fórmulas que se registraron y se tendrán que pegar también ahí de manera pública los resultados. También tendremos que anunciarlos en los diferentes medios cuáles son aquellos candidatos que ganaron.